...estar aquí con todos, todas ustedes. Y luego vamos a platicar acerca de lo que es la muerte en el Preclásico, centrándonos en las prácticas funerarias en la Cuenca de México específicamente. Desde luego que hay muchos sitios que han sido explorados en la Cuenca de México. Nosotros nos vamos a centrar en algunos de ellos. No vamos a tratar de abarcar todos los sitios. Quiero comenzar esta plática con algunos aspectos conceptuales, antes de pasar ya de lleno a los diferentes sitios que vamos a mencionar. Vamos a entender, en primera instancia hay que tener presente lo que es la arqueología. La arqueología pues va a estar construyendo todo lo que podemos decir acerca de las sociedades pasadas a través de diferentes vestigios, diferentes evidencias. Entre ellas, pues vamos a tener estos depósitos que involucran los restos humanos. Vamos a entender a la arqueología como el estudio de la relación entre las conductas humanas y la conducta material en todos los tiempos y lugares. Esta definición que nos dan autores como Ray, Bradge y Schiffer, que se refieren a lo que se conoce como la arqueología conductual. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición que nos dan estos autores, pues vamos a entender que la arqueología va a estudiar no nada más a las culturas prehispánicas, en lo que se refiere a nuestro país, sino también la época virreinal, la época del siglo XIX, el México independiente, también lo que va a ser el siglo XX, incluso a la propia sociedad, la sociedad contemporánea en la cual nos estamos desarrollando, o en la cual vivimos nosotros, pues también puede ser estudiada a través de la metodología arqueológica. Si partimos de esta definición, pues lo que nos va a interesar es encontrar, a través de esas evidencias materiales, una relación con lo que vienen a ser las conductas humanas. A diferencia de lo que son los... el periodo posclásico en Mesoamérica, sobre todo en lo que es la parte del altitlano central y el área maya principalmente, en donde se cuenta con una gran cantidad de fuentes escritas a la llegada de los españoles, pues los periodos anteriores no vamos a contar nosotros con ese tipo de documentación, sino que solamente son esas evidencias que dejaron o que quedaron abandonadas por estas sociedades lo que nos va a permitir construir o reconstruir lo que fue la vida del pasado de estos grupos. No hay que perder de vista que cuando estamos hablando de estas sociedades pasadas, pues nos referimos a personas, personas que vivieron sus vidas, y cuando estamos analizando lo que son estos depósitos que involucran a los restos humanos, pues en realidad estamos analizando a personas. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay que tener en cuenta que el ser humano tiene una gran variabilidad. Si bien es cierto que hay diferentes normas, diferentes tradiciones, costumbres, que pueden encauzar las conductas humanas, también es cierto que los individuos van a tener una cierta autonomía, una cierta agencia para realizar sus actividades. Entonces, no estamos normados, no estamos encauzados solamente por la sociedad, sino también por nuestras propias decisiones. Ahora bien, lo que se refiere a los restos que involucran, los textos que involucran restos humanos, pues podemos encontrarlos de diferentes tipos en lo que vienen a ser las excavaciones arqueológicas, las exploraciones arqueológicas. Pueden ser tanto esqueletos que guardan una relación anatómica estricta o completa en su totalidad, todo el esqueleto, como pueden ser algunos segmentos aislados, esparcidos en las diferentes excavaciones, en los diferentes estratos. Vamos a entender como un entierro primario, en primera instancia, lo que vienen a ser estos esqueletos que están articulados y que conservan una conexión anatómica. Esto debido a que la descomposición, los procesos de putrefacción del cadáver, tuvieron lugar en este espacio en donde son hallados. A esto es a lo que le vamos a llamar entierros primarios. Cuando se entierra a un difunto, pues pueden, y posteriormente, al paso de los años, se realiza alguna exploración arqueológica, pudieron haber existido algunos procesos que afectaron esos contextos. Entonces, en muchas ocasiones podemos llegar a encontrar entierros primarios, pero que ya fueron perturbados, como en esta imagen que se alcanza a, que ustedes pueden ver en la pantalla, en donde, si se fijan, aquí tenemos un entierro, un depósito primario que, pues se pueden observar los diferentes huesos que forman el esqueleto. Está en una conexión anatómica, una relación anatómica, y por este otro lado tenemos otro, un cráneo en este lugar y huesos largos que fueron removidos. Al momento en que se entierra a este otro individuo, pues ya existía un depósito previo y lo que se hace es remover algunos de los huesos para enterrar a este nuevo difunto. Entonces, aun cuando, en este sentido, no tenemos la conexión anatómica, la relación de cada uno de los huesos, pues sí podemos inferir que en este lugar ocurrió la descomposición del cuerpo. Simplemente hubo un proceso posterior al depósito que es el que afectó. Estos procesos que se denominan como postdeposicionales, pues pueden ser tanto de origen cultural, antrópico, es decir, por mano del ser humano, como pueden ser también algunos procesos naturales. Por ejemplo, la acción de algunos animales cuando van formando sus galerías, pues pueden afectar la disposición de los huesos en un momento dado o algunos movimientos de las capas tectónicas, hundimientos del suelo, pues en un momento dado también podrían llegar a afectar, pero no dejan de ser depósitos primarios en este caso. Además de lo que vienen a ser los enterros primarios, pues vamos a reconocer lo que se denominan como, ah bueno, otra cosa, también, en términos de lo que son los depósitos primarios, puede haber tanto un individuo como más de un individuo y se consideran como múltiples simultáneos cuando tuvieron lugar en un espacio de tiempo muy cercano, puede ser un solo evento o una diferencia de muy poco tiempo entre el depósito de cada uno de los individuos. También pudiera enfrentarse los contextos en donde hay una sucesión de tiempo fue la que causó que se estuvieran enterrando a los muertos. Por ejemplo, veíamos en algunas de las sesiones pasadas cuando se hablaba de lo que son las tumbas de tiro, las tumbas en Oaxaca, por ejemplo, en donde se utilizaba estos espacios para enterrar de una manera familiar. Se dejaban abiertas las tumbas en algunas ocasiones o de plano se cerraban pero posteriormente se volvían a abrir para enterrar a otro miembro de la familia. Entonces, estos no ocurrieron en un solo evento, estos depósitos, sino que ocurrieron al paso de algunos años. En este caso, pues, no fueron simultáneos, se considerarían en ese sentido como colectivos. Además de lo que van a hacer los enterros primarios, pues, vamos a reconocer lo que son los entierros secundarios. Estos son se identifican a partir de que los restos óseos tuvieron su fase de descarnado en algún otro lugar que no es en donde están siendo encontrados. Esta fase de descarnado, pues, pudo haber sido tanto pasiva, si es que se enterró al difunto y posteriormente se hace una exhumación para sacar los huesos y depositarlos en este nuevo lugar, pues, la descomposición, la putrefacción del cuerpo tuvo lugar en un espacio distinto a donde están siendo encontrados. O el descarnado también pudo haber sido de manera activa cuando ocurrieron algunos procesos culturales para retirar todo lo que son los tejidos blandos. Actividades, por ejemplo, para las sociedades mesoamericanas, actividades como el desmembramiento, el desollamiento, por ejemplo, pues, de una manera activa, entonces, se retiran todos los tejidos blandos o una parte de ellos y posteriormente ya desarticulados los huesos, se depositan y es el lugar en donde están siendo encontrados al momento de realizar las exploraciones. Estos dos tipos de entierros, lo que vienen a hacer, los entierros primarios y los entierros secundarios, son los que vamos a estar encontrando en diferentes exploraciones arqueológicas y a partir de los cuales es que podemos estar a proponer nuestra interpretación o tratar de explicar ciertos procesos sociales que tuvieron lugar en el pasado, pero ahorita vamos a platicar más de lo que vienen a ser las prácticas funerarias específicamente, pero también hay que tener en cuenta que hay a partir de lo que son los procesos de formación, cómo es que se van conformando estos contextos a lo largo del tiempo y cómo es que se transforman lo que les comentaba de los procesos postdeposicionales, pues es lo que vamos a estar encontrando en las diferentes exploraciones arqueológicas. Entonces, cuando se hace una excavación, por lo regular se llegan a encontrar algunos restos humanos, no siempre se llegan a encontrar, desde luego, pero estos restos, un error sería denominarlos de facto, por default, como prácticas funerarias, hay que hacer análisis muy particulares para poder hablar de si se trata de prácticas funerarias o de algún otro tipo. Teniendo en cuenta diferentes posibilidades en cuanto a lo que es el proceso de formación de estos contextos, vamos a hablar, por lo menos en términos arqueológicos, no nada más de lo que es las sociedades mesoamericanas, sino en generalidad de lo que la arqueología puede llegar a encontrar, vamos a tener por lo menos cinco posibilidades de lo que van a ser estos depósitos que involucran los restos humanos, lo a las prácticas funerarias propiamente, que es el tema que nos está trayendo hasta aquí, también lo que vienen a ser las ofrendas, en otro sentido, para otras sociedades, pues vamos a encontrar incluso lo que son las fosas comunes, vamos a tener también la posibilidad de que se trate de algunos casos accidentales, y por último, como una, por lo menos, estas cinco posibilidades de depósitos que involucran restos humanos, acciones de ocultamiento, vamos a platicar acerca de cada una de ellas, para que les quede claro estas diferentes posibilidades, en cuanto a lo que se refiere a las prácticas funerarias, que es uno de los temas que estamos tratando aquí, pues todo lo que, todas las acciones que se realizaron para enterrar al difunto están dedicadas justamente a este individuo, este personaje, el muerto, es el objeto central de todos los rituales, y todos los gestos, y todas las actividades que se hayan realizado, esto es lo que vamos a entender como una práctica funeraria, cuando el difunto es el objeto central, cada sociedad, cada comunidad, cada cultura, va a tener sus propios espacios en donde va a estar enterrando a los difuntos, a partir de lo que van a ser las creencias, la forma de entender el mundo, las tradiciones que van a estar relacionadas con lo que es bueno y con lo que es bueno y malo para el grupo, las costumbres que se refieren a ciertas acciones habituales, ciertos, que se siguen de una manera común dentro de la comunidad y algunas normas, todas estas reguladas por algunas instituciones, como puede ser la religión, la familia, por ejemplo, y algunos otros tipos de organización. Entonces, pues cada sociedad, cada comunidad va a tener los propios espacios adecuados para enterrar a los muertos. cada sociedad tiene que ser estudiada en un tiempo y en un espacio concreto, porque hay que tener en cuenta que la cultura, como nos lo comentaba el maestro Eric en la sesión anterior, pues la cultura es dinámica, la cultura se va transformando. Entonces, para poder analizar estos depósitos, pues tenemos que situarlo en un tiempo y en un espacio concreto, es decir, hablar de un rango temporal y hablar de una región geográfica o región cultural, pero específicas y particulares, ya que cada sociedad va a determinar cuál es el tratamiento adecuado para enterrar a sus difuntos, así como los lugares apropiados también, como pueden ser, si hablamos de sociedades mesoamericanas, del altiplano central, de los valles centrales de Oaxaca, del área maya, lo que son las áreas habitacionales, pues son los espacios en los enterraba a los muertos, tanto al interior de las casas, como en las inmediaciones de estas, para otras sociedades, para otras culturas, para otros tiempos, también incluso, pues ya se van a formalizar lo que son los espacios específicamente funerarios, como podemos entenderlo como los cementerios, por decir algo, incluso en Mesoamérica, algunos grupos, de algunas regiones, consideraban ciertos espacios específicamente funerarios, como por ejemplo, podemos mencionar, en las regiones de Colima, pues se construían lomas funerarias para enterrar a los muertos, pero no era propiamente en los espacios habitacionales, de ahí, la necesidad de situarlo, este estudio, este análisis que vamos a hacer de prácticas funerarias en un tiempo y en un espacio concreto. El tiempo, pues lo vamos a determinar, ya sea por una asociación cerámica, cuando tenemos la presencia de algunas vasijas o de algunos tiestos que nos puedan indicar la temporalidad, o de plano realizando algunos fechamientos que se consideran como absolutos, como específicamente el carbono 14, por ejemplo, para lo que es la materia orgánica, o algunas otras técnicas que se desarrollan, por ejemplo, la termosilicencia para la cerámica, la dendrocronología para la madera, la hidratación de obsidiana para la obsidiana, desde luego, y algunos otros. Entonces, pues esa es la importancia de situarnos siempre en un espacio y lugar específico, para poder analizar lo que está ocurriendo, cómo es que pudo haber sucedido estas conductas, cómo pudieron haber sido desarrolladas estas conductas en el pasado. Dentro de estas posibilidades que habíamos mencionado, también vamos a tener lo que, de estas posibilidades que involucran los restos humanos, vamos a tener lo que se denominan como ofrendas. Algunos autores les llegan a llamar depósitos rituales. En estos casos, el cuerpo humano no es el objeto central de todas las actividades, sino que forma parte de algo más grande, que no está dirigido a él, sino que está dirigido a las fuerzas sobrenaturales, a las deidades, o que se puede estar celebrando algún acontecimiento. Por ejemplo, cuando se viene en la época mesoamericana, cuando se realizaba alguna ampliación de un edificio, de un basamento, pues se realizaba también lo que era una ofrenda, una donación hacia las divinidades para obtener un beneficio, y se trataba de consagrar ese espacio, ese monumento o ese altar, considerando que hay ciertos lugares dentro del pensamiento mesoamericano, que hay ciertos lugares que son como umbrales, que son espacios en donde se puede tener la comunicación con las deidades o con las fuerzas sobrenaturales, como le queramos llamar. Entonces, esta diferencia en cuanto si estamos encontrando, la arqueología encuentra restos humanos, no necesariamente el individuo, el cadáver, este cuerpo que estamos encontrando, este cuerpo que fue enterrado en algún momento, no necesariamente es el objeto central del rito o de la actividad, sino que pudo haber sido simplemente una parte más de una actividad, en este caso, una ofrenda, y el cuerpo humano forma parte de todos esos dones que se están entregando a las divinidades o a las fuerzas sobrenaturales. Cuando se trata de ofrendas, pues, siempre se trata de establecer esa comunicación para obtener un beneficio, que puede ser un beneficio inmediato o puede ser un beneficio a largo plazo, como puede ser cuando se realizaban algunos pedimentos de lluvia, que era inmediato lo que se necesitaba, o bien para conseguir que el edificio que se estaba construyendo pues permaneciera a lo largo del tiempo y consagrarlo a muchas ocasiones pues se realizaba a través de una actividad violenta que podía ser romper los objetos, los diferentes vasijas que se estuvieran ofrendando a la divinidad o incluso también lo que es el sacrificio, el sacrificio humano, la parte más preciosa, lo que es la vida humana con el derramamiento de sangre. Entonces, a través de estas actividades pues se buscaba esa comunicación. Otra de las posibilidades que podemos mencionar acerca de estos depósitos que involucran restos humanos van a ser lo que se refiere a las fosas comunes. Esto ya hablando de algunos periodos posteriores, no necesariamente en época mesoamericana lo estamos refiriendo, pero como les decía, si partimos de la definición que estamos tomando en cuenta en donde la arqueología pues puede estudiar todo tiempo y todo lugar, pues también podemos llegar a encontrar este tipo de depósitos en donde a partir de un evento, de un momento de crisis en donde tuvo lugar una gran mortandad de individuos, ya sea por masacres, por guerras, por epidemias, se ve necesaria enterrar a los muertos en muchas ocasiones sin que exista una identificación de los individuos, sin que existan unos ritos apropiados, una manera adecuada para enterrarlos, simplemente es tratar de solucionar esta situación, entonces también se pudiera tratar en un momento dado arqueológicamente de este tipo de espacios. Otra de las posibilidades que podemos considerar en este tipo de depósitos, pues van a referirse a casos que no se buscaba que enterrar a un muerto, puede ser por ejemplo, esto que denominan los autores como un cadáver, pero ocurrido una catástrofe, pudo haber ocurrido un desplome, un derrumbamiento, el derrumbe de alguna casa y alguien quedó ahí atrapado, ahí murió y lo que arqueológicamente pudiéramos estar encontrando en realidad no se trata de una práctica funeraria, sino que se trataría de esta denominación que utilizan estos autores como un cadáver perdido, un caso accidental, o que no fue la intención enterrar al muerto, ni se realizaron todas las actividades para conmemorar al difunto, ni el difunto forma parte de algo más grande, de algo más, como una ofrenda, sino que simplemente pudo haber ocurrido, por ejemplo, otra posibilidad, alguien se hubiera ahogado en un río, al paso del tiempo ese río se seca, se va sedimentando, se va cubriendo de tierra y la arqueología puede llegar a encontrarlos. Entonces, estos casos hay que tenerlos también presentes cuando se está analizando lo que es los depósitos que involucran los restos humanos. En muchas ocasiones también, cuando se está haciendo la excavación, se llegan a encontrar algunos fragmentos de huesos, pueden ser segmentos completos, pueden ser piezas completas, no sé, un fémur, un número, una falange, un fragmento de alguno de ellos y que no necesariamente existió esa intencionalidad. Pudo ocurrir que en un espacio para subir un nivel, para rellenar un lugar y poder construir encima de este, se trajo tierra de algún otro lado y se afectó a algún depósito tal vez primario, tal vez secundario y entre esta tierra que se está cargando, pueden ir los huesos. Entonces, todos estos restos, pues en realidad no existe tampoco una intención de haberlos enterrado ahí en el lugar donde se están encontrando, sino que pasaron accidentalmente a formar parte de rellenos. Finalmente, entre estas posibilidades que consideramos, aunque pueden existir desde luego algunas otras, es simplemente hacer ejercicios de reflexión, ejercicios de análisis para poder identificar qué posibilidades podemos tener en cuanto a los procesos de formación, los procesos que llevan estos restos humanos a lo que es el registro arqueológico, pues vamos a tener lo que vienen a ser las acciones de ocultamiento, en donde lo que se trata es justamente ocultar ese cuerpo, ese cadáver, debido a algunas acciones que transgreden las normas y las reglas de una sociedad. Entonces, esto también es lo que pudiéramos encontrar en el registro arqueológico, pero si nosotros empezamos desde el momento en que estamos encontrando restos humanos, si estamos considerando que se trata de una práctica funeraria o de un contexto funerario, pues estaríamos cometiendo un error, porque no estamos considerando las diferentes posibilidades que pudieron llevar estos restos humanos, estos huesos que estamos encontrando al lugar en donde estamos excavando. Entonces, simplemente es necesario que se tenga presente estas posibilidades y algunas más que yo no estoy contemplando en esta presentación, pero repito, son procesos de reflexión que se tienen que analizar. En este sentido, hablando ya de lo que es la arqueología, pues se entiende, saliendo de la plática, se entiende por qué la arqueología en los tiempos actuales, desde la década de la última década del siglo pasado y con más fuerza en estos tiempos, la arqueología se ha ido incorporando a algunas otras materias, que en este caso lo que es la materia forense, porque a través de lo que es la metodología arqueológica se pueden analizar también este tipo de contextos y aplicando la metodología se puede recuperar y se puede proponer interpretaciones para este tipo de contextos o este tipo de depósitos que se puedan encontrar. Ahora bien, ya pasando de lleno a lo que vienen a ser las prácticas en términos de lo que es las cuestiones funerarias, pero tomando en cuenta también algunas posibilidades en cuanto a lo que son las ofrendas, pues vamos a entender que cada sociedad va a marcar cuáles son las actividades que se tienen que seguir para que exista esa comunicación con las fuerzas sobrenaturales. Tanto en las prácticas funerarias como en las ofrendas o depósitos rituales, pues siempre van a estar por medio estos ritos que vamos a entender como ciertos actos que pueden ser tanto de un individuo como de una comunidad, pero que tienen un carácter simbólico y que tienen que ser repetidos con reglas invariables. Desde luego, a lo largo del tiempo, en muchas ocasiones se van a ir transformando, pero, por ejemplo, si consideramos que en el pasado pudo haberse utilizado un líquido de color negro, por decir algo, en la actualidad cuando ya no se tenga esa posibilidad, se puede sustituir por una Coca-Cola toda. Entonces, si a pesar de que se tienen que seguir esas reglas invariables, puede ir mutando a lo largo del tiempo estas actividades. Lo importante es que a través de estas acciones, de la repetición de lo que son las acciones, se va a tratar de conseguir esa comunicación con las deidades o con las fuerzas sobrenaturales. Hablando de lo que vienen a ser ya los aspectos arqueológicos, pues nosotros ya no tenemos la posibilidad de hacer etnografía, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de preguntarle específicamente a esas sociedades de hace dos mil quinientos años, dos mil años, cómo es que se realizaban las actividades, los eventos funerarios o los eventos de ofrendas. Lo único que tenemos son esas evidencias que pueden ser tanto los artefactos, los restos humanos o de algunas otras especies, lo que son los edificios, los elementos derivados de algunas actividades humanas, como que en algunas ocasiones se denominan ecofactos, y que todo esto englobado entenderíamos como las evidencias, pero también lo que vienen a ser los contextos, el estrato en donde se está depositando este elemento, la asociación que puede existir tanto horizontal como vertical con algunos otros hallazgos del mismo sitio y tener en cuenta esos procesos que pudieron haber transformado estos contextos. Entonces, lo único que podemos decir acerca de los ritos en términos arqueológicos, pues es que este tipo de actividades van a involucrar cuatro componentes básicos, lo que vienen a ser las personas, lo que son los objetos, las acciones y las creencias. De todo esto, lo único que vamos a tener evidencia, pues van a ser estos objetos, esos restos de las personas, pero ya no podemos tener acceso a las creencias o a las palabras que se pudieron haber recitado o dirigido al difunto o a las divinidades en su momento. Podemos tomar algunos aspectos etnográficos, etnohistóricos, para proponer que en un momento dado se pudieron haber realizado actividades semejantes o que se pudieron haber considerado este tipo de aspectos ya muy posteriores, pero siempre hay que hacerlo con muchísima prudencia, sobre todo hablando de lo que vienen a ser fuentes que pudieran ser contemporáneas, una etnografía en donde podemos ir a retomar en alguna comunidad en donde se esté realizando algún evento funerario, podemos hacer esa etnografía y podemos recuperar la información, pero no podemos pretender que las acciones, las palabras, las creencias, las hayan sido las mismas que tuvieron lugar 2.500 años atrás o alejados por cientos de kilómetros uno de otra. Estas fuentes etnohistóricas retomadas del siglo XVI, fuentes etnográficas de la actualidad o del siglo XX o del siglo XIX, pues nos pueden servir para proponer hipótesis, considerar que si se realizaron, si se guardan ciertos ciertas reservas, si se realizaron de una cierta manera en un momento y en un lugar particular, pudieron haberse realizado de manera semejante en alguna otra comunidad, pero no podemos caer en decir, tal como se hace o como se documentó en el siglo XVI, se realiza después de Cristo, se realizaba en el siglo octavo antes de Cristo. Siempre hay que hacerlo con muchísima prudencia este tipo de asociaciones. En cuanto a lo que son las prácticas mortuorias que estarían englobando tanto a las prácticas funerarias como a las ofrendas, vamos a entenderlo como práctica mortuoria, estas actividades que están determinadas socialmente y que son expresadas por cada cultura en las que se involucran los restos físicos de los individuos tanto en estado cadavérico como en estado esqueletizado. Entonces los entierros, las prácticas funerarias pudieron haber sido realizadas todavía con el cadáver fresco o pudieron haber sido después de algunas segundas terceras exequias que se exhumaban los cadáveres los huesos los restos áridos y se volvieron a enterrar o también incluso en las ofrendas no necesariamente se utilizaban los restos humanos en estado cadavérico sino que pudieron haber sido también ya en estado esqueletizado entonces esto es lo que vamos a entender como prácticas mortuarias nos vamos a enfocar en lo que son las prácticas funerarias que estarían dentro de estas cuando se realizan lo que son las estas actividades estas acciones tanto lo que es en donde el individuo es el objeto central como en lo que son donde el individuo forma parte de de algo más gestos que tienen lugar antes de que sean sepulcados gestos presepulcales por ejemplo cuando muere un individuo pues en algunas ocasiones en algunas comunidades se acostumbra lavar el cuerpo se acostumbra amortajarlo algunas veces ornamentarlo y todos estos rasgos si estamos hablando de prácticas funerarias pues son los que entenderíamos como esos gestos presepulcales si estamos hablando de ofrendas por ejemplo pues tiene que ver con todas esas actividades todos esos procesos desde el momento del sacrificio del individuo de la persona el tratamiento que se le da todos esos serían antes de que sepulcra antes de que sepultado pero posteriormente vienen esos gestos sepulcrales que es ya al momento en que se está enterrando estos restos humanos puede ser si estamos hablando de prácticas funerarias puede ser el proceso que se sigue al enterrar al muerto si se amortajó o no se amortajó si se ya al momento de enterrarlo se acomoda de una cierta manera el cuerpo o se deposita en un lugar en particular se le acomodan algunas algunos objetos algunos adornos se se echa tierra a veces se pueden depositar algunos otros objetos como parte de estos rellenos y todo esto vendría a ser estos gestos sepulcrales y como gestos post sepulcrales pues son los que tienen lugar después de que ya se cerró esta fosa esta tumba este espacio en donde se enterró al muerto que puede ser que posteriormente venga esta exhumación para enterrar o para darle limpieza a a los huesos volverlos a enterrar en algún momento dado pues todo esto es ya lo que se considera como gestos post sepulcrales y que podríamos incluir tanto lo que son las prácticas funerarias como lo que son las ofrendas ahora bien cuando estamos analizando este tipo de prácticas pues siempre debemos tener en cuenta el lugar en donde está el entierro no va a ser lo mismo si lo estamos encontrando rompiendo un piso de un área habitacional así lo estamos encontrando en el núcleo de un basamento o en el núcleo de una llamemos así entre comillas pirámide el espacio va a ser sumamente importante para poder determinar de qué estamos hablando qué tipo de contexto de depósito mortuorio estamos analizando el tratamiento que se le da al cuerpo también va a ser importante porque en muchas ocasiones dentro de estos gestos presepulcrales pues vamos a encontrar que se ha mortajado el cuerpo o que se teñía con algún color color rojo color amarillo en algunas ocasiones el cuerpo y esto está relacionado con lo que es la la cosmovisión las costumbres de una sociedad de una comunidad el acomodo también hay que tenerlo en cuenta si está flexionado si está extendido si está boca abajo boca arriba si está sentado el cuerpo al momento en que se depositó todos estos rasgos también hay que tomarlos en cuenta cuál es la disposición de lo que son las extremidades superiores los brazos lo que son las piernas para tener en cuenta y poder hacer un análisis más completo los objetos también tienen que ser analizados tiene que verse si se forma parte de objetos utilitarios objetos que fueron utilizados en un momento dado o si fueron elaborados exprofeso para acompañar el depósito ya sea al difunto en una práctica funeraria o en la ofrenda entonces no no es lo mismo ¿por qué? porque en algunas ocasiones se llega a considerar que el objeto que estamos encontrando la función que cumple este objeto nos va a hablar de la actividad que desarrolló en vida el individuo no necesariamente porque estos objetos no necesariamente fueron utilizados por estos individuos pudo existir la posibilidad de que algún familiar alguien muy cercano al difunto lo hubiera querido colocar hay que tener en cuenta que el lo que son los eventos funerarios son ocasiones en que pues se da un desborde de sentimientos de emociones y que así como como comentábamos al principio así como los individuos estamos encauzados de alguna manera por las normas por las tradiciones por las costumbres por las instituciones pues siempre tenemos una cierta autonomía siempre y más en estos casos cuando muere alguien muy cercano a nosotros muy allegado a nosotros no sabemos cómo es que vamos a reaccionar cómo es que vamos a expresar esa pérdida cómo es que vamos a tratar de aceptarla y de superarla entonces en muchas ocasiones podemos hacer ciertas acciones que no están propiamente normalizadas por las costumbres o por las tradiciones entonces estos objetos asociados pues son sumamente importantes analizarlos también para saber si pudieron haber sido utilizados en vida por el individuo o no o fueron elaborados exprofeso y también hay que ver si se trata de una segunda exequia unas terceras exequias que esto va a ser sumamente difícil podemos hablar de una primera exequia como el lugar en donde estamos encontrando estos restos humanos una segunda exequia como esos depósitos secundarios en donde la descomposición del cuerpo ocurrió en un lugar distinto a donde lo estamos encontrando pero todos estos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta para tratar de definir si se trata de una práctica funeraria o de una práctica de ofrenda repito el lugar de enterramiento el tratamiento que se le da al cuerpo el acomodo que sigue este este cuerpo y los objetos que están asociados todos estos aspectos pues los tenemos que analizar si se fijan pues no es tan fácil llegar a decir esto es una práctica funeraria o esto es una ofrenda tenemos que hacer un análisis antes de poder categorizar los objetos que podemos encontrar en diferentes depósitos mortuorios depósitos funerarios o depósitos de ofrenda pues van a ser como les comentaba tanto objetos utilitarios en este caso presentamos algunas figurillas que pueden estar acompañando al muerto o que pueden estar dentro de lo que son los rellenos de estas fosas o de estos espacios al momento en que se está cerrando se está sellando para continuar con lo que es la vida de la comunidad además de lo que son las figurillas pues podemos tener algunos otros artefactos como puntas de raspadores navajillas algunos artefactos de molienda como manos de metate metates incluso molcajetes morteros tejolotes pues todos estos objetos que podemos encontrar asociados al difunto asociados a los restos humanos además también de lo que son las vasijas que si se fijan en esta en esta imagen aquí vemos que ya presenta una gran cantidad de desgaste esta vasija esto nos indica que la pieza fue utilizada antes de ser enterrada con el muerto o sea no fue elaborada exprofeso para acompañar al difunto sino que se le dio un uso estuvo siendo utilizada fallece algún miembro cercano de la familia dentro de lo que es el núcleo familiar y el objeto la pieza se le acomoda junto al difunto entonces es a lo que me refería que va a haber una diferencia entre lo que son objetos que fueron utilizados y objetos que fueron elaborados específicamente para acompañar al muerto en algunas otras ocasiones incluso son objetos que no están completos como se observan en estas imágenes en estas piezas o también se llegan a encontrar fragmentos simplemente de piezas lo que se denominan como los tiestos los tepalcates que vemos aquí en esta en esta otra en estas otras imágenes entonces para poder hablar de un de una práctica funeraria pues tenemos que hacer un análisis mucho muy completo volviendo un poquito a lo que son las las asociaciones simplistas podría decir o muy sencillas para no categorizarlas si encontramos un individuo que presenta una gran cantidad de puntas de proyectil inmediatamente algo que nos remite en el pensamiento a partir de cómo es que se ha pensado esta las interpretaciones de las culturas pasadas es decir era un cazador y estas son las puntas de proyectil que formaban parte de sus flechas y fue enterrado específicamente así es un error hacerlo de facto hay que analizar específicamente también dentro de lo que son esos componentes del entierro al individuo si presenta marcadas inserciones musculares que pudieran hablar de una actividad relacionada con el uso de flechas o de dardos un lanzadardos si los objetos en particular muestran un uso o si fueron elaborados exprofesor pues ya estaríamos teniendo una diferencia si muestran un uso podemos llegar a decir que el individuo las pudo ocupar pero si en realidad no muestran huellas de uso pues los artefactos fueron elaborados para acompañar al muerto y como les decía en este tipo de eventos pues las emociones los sentimientos que se desbordan por parte de la gente que tenía un lazo afectivo muy cercano con el difunto pues pueden llevar a entregarle objetos que fueran propios y no necesariamente del difunto entonces son aspectos que hay que tener en cuenta que no que no debemos caer en interpretaciones rápidas de lo que son los depósitos que involucran los restos humanos sino que tenemos que tomar en cuenta en primera instancia aquí para para resumir todo esto que estoy mencionando en primera instancia tenemos que tomar en cuenta a la sociedad que estamos analizando que se desarrolló en un tiempo y en un espacio en un espacio geográfico particulares a partir de ahí es que nosotros podemos tener ciertos patrones en cuanto a lo que es la manera de enterrar de disponer de los muertos o la manera en que se está estableciendo la comunicación con las deidades pero necesitamos ubicarla específicamente en un espacio y un tiempo histórico necesitamos tener en cuenta lo que es el lugar en donde está encontrándose este tipo de contextos como les decía si se trata de un área habitacional o se trata de un área pública una plaza un patio o si se trata de un campo en donde no encontramos ningún edificio a lo mejor es un espacio de producción a lo mejor es un campo de cultivo en donde a lo mejor está tratándose de establecer una cierta comunicación con las deidades entonces ya no tendría que ser propiamente una práctica funeraria sino una ofrenda lo que estaríamos encontrando si estamos hallando estos restos al pie de una escalinata de una plataforma o de un basamento o parte de las ampliaciones arquitectónicas de estos edificios pues podríamos hablar de estos umbrales o de estos espacios de consagración de inauguración o de clausura del uso de estos lugares de estos edificios en donde más bien nos estaríamos remitiendo a una práctica de ofrendas entonces el lugar es realmente importante también tomarlo en cuenta los rasgos formales de este depósito y de los elementos que lo conforman se van a referir a este análisis que vamos a realizar tanto a los objetos que están asociados como al propio individuo o individuos que están involucrados también si se trata de una tumba de un espacio construido para contener un cuerpo un cadáver si se trata de una fosa sencilla si estamos hablando de una cista todos estos son lo que se refiere a esos rasgos formales del depósito y tenemos también que tener en cuenta lo que es la estratigrafía no es lo mismo que encontremos un entierro sellado por piso a que encontremos un entierro en donde el piso fue roto para enterrar al muerto nos habla de una secuencia de eventos en donde pudo haber ocurrido que existiera un entierro ya en este lugar en donde se va a construir un nuevo edificio y por eso quedó completamente sellado o bien el espacio estaba en uso muere alguien y se rompe el piso para enterrar al difunto entonces la estratigrafía también va a ser sumamente importante para tenerla en cuenta al momento de definir si se trata de una práctica funeraria o de una práctica de enterramiento y también desde luego teniendo en cuenta las otras posibilidades que habíamos considerado que involucran restos humanos también hay que tomar en cuenta estos procesos sobre todo los que van a transformar estos contextos en acciones humanas posteriores al depósito que pueden haber sido intencionales o pueden haber sido accidentales acciones intencionales por ejemplo pues podríamos hablar de saqueos el saqueo no nada más es en la época contemporánea ciertos tipos de saqueos ya existían desde la época mesoamericana en donde pues se trataba de recuperar algunos objetos se trataba de recuperar piedras para la construcción y se afectaban depósitos existentes o también puede darse el caso de algunas comunidades en donde como la imagen que les había presentado de un depósito primario perturbado la constante inhumación en un área en donde ya existen entierros pues van a ser un factor que puede afectar estos contextos previos estos contextos anteriores entonces siempre hay que considerar cómo es que se formó ese contexto es decir cuáles fueron las intenciones cuáles pudieron haber sido esas intenciones para enterrar estos restos humanos y cómo es que pudieron haberse transformado por procesos naturales o por procesos culturales en cuanto a lo que es ese análisis de los individuos que estamos encontrando pues no perder de vista que se trató de personas que vivieron en su momento que llevaron a cabo su vida y lo que se va a tratar de hacer con este tipo de análisis pues va a ser estimar tanto la edad el sexo biológico algunas otras características como la estatura identificar algunas lesiones óseas que puedan estar presentes en los huesos y que nos puedan aportar muchísima información tanto acerca de estos de la poder construir lo que es una osteobiografía de estos individuos pero también nos pueden señalar aspectos que que nos hablarían de lo que es la propia sociedad en donde vivieron en donde se desarrollaron estos individuos si encontramos algunas deficiencias nutricionales en un individuo y después analizamos los de otro de otro contexto de otro depósito de la misma del mismo sitio y contemporáneo a él coetáneo a él pues podemos y se sigue repitiendo esta estos patrones de deficiencias nutricionales pues podemos llegar a proponer que existía un acceso diferencial en cuanto a lo que es los recursos alimenticios en un momento dado pero en primera instancia lo que tenemos que identificar tratar de identificar es al propio individuo que se está analizando tanto en términos de edad sexo y algunas lesiones óseas que nos pudieran hablar de estas condiciones de vida que tuvieron en el pasado pero también de algunas actividades que se pudieron haber a las que se pudieron haber dedicado y que pudieron dejar una impronta una huella en los huesos pues eso es lo importante porque no nada más vamos a hablar de sociedades sino que podemos también hablar de individuos en un momento dado y esto es a partir de lo que son esos restos restos óseos o restos cadavéricos en algún momento dado restos momificados para algunas sociedades entonces ese análisis osteológico pues se tiene que realizar teniendo en cuenta todos estos aspectos anteriores que se mencionaron tanto la sociedad en donde vivió este individuo o estos individuos cuáles fueron las contingencias históricas las características sociales culturales que en las cuales se desarrolló porque todos estos rasgos no nada más el entorno físico sino lo que es el entorno social cultural van a dejar una huella en lo que es el hueso en una impronta van a ir de alguna manera modelando la biología humana los organismos humanos se tienen que ajustar a todos esos entornos en los cuales se desarrolla el entorno físico el entorno ecológico pero también lo que es el entorno cultural y social entonces a partir de estos análisis pues ya podemos llegar también a lo que son las cuestiones más individualizadas tratar de regresar tratar de darles construir lo que fue la vida de cada uno de estos de estos individuos y como parte de lo que es el análisis osteológico pues vamos a tener en cuenta un análisis tafonómico en donde se va a tratar de identificar si hay alguna evidencia de procesos culturales sobre los restos humanos que pudieran hablarnos de prácticas sacrificiales sobre todo hablando de si se rompió alguna costilla o se fracturaron algunas costillas perimorte en el alrededor de lo que es la muerte para extraer corazón en un momento dado o si se realizaron prácticas cortes en lo que son las articulaciones que pudieran hablarnos de una de un desmembramiento de estos cuerpos o algunas otras características entonces todos estos elementos son los que debemos tener en cuenta antes de categorizar si se trata de un una práctica funeraria o de una práctica de ofrenda o de alguna otra posibilidad desde luego hablando términos de lo que es la arqueología propiamente pues tendríamos que considerar los primeros seis cinco cinco puntos que aquí se mencionan ya lo que es el análisis osteológico pues se realiza por parte de lo que es la antropología física ahora centrándonos ya después de esta introducción de todo lo que es aspectos conceptuales en torno a las prácticas mortuorias y a lo que son las prácticas específicamente prácticas funerarias y prácticas de ofrenda pues vamos a entrar en materia de lo que es el periodo voy a platicar un poquito aquí acerca de este periodo que vamos a tener en cuenta y después hacemos una breve pausa para alguna pregunta que tengan ustedes el periodo formativo o preclásico como también se denomina pues va a ser un periodo bastante largo que se considera para el estudio de la historia cultural mesoamérica se va a empezar a ubicar se va a empezar a contar a partir sobre todo un elemento que nos va a ser fundamental para contar el inicio del periodo preclásico o formativo pues va a ser la presencia de la cerámica pero no nada más es la cerámica lo que va a marcar este periodo sino que también ya lo que vamos a tener son sociedades sedentarias que van a subsistir de la producción de alimentos son sociedades agrícolas para este periodo lo que vamos a encontrar después de que pasó una gran cantidad de siglos y milenios incluso en donde los grupos humanos se trasladaban de un lugar a otro y obtenían por apropiación sus recursos alimenticios tenían una economía de apropiación a través de la caza la recolección y la pesca comienzan a sedentarizarse pero en el periodo formativo vamos a encontrar que esa sedentarización está ligada a la agricultura que fue primero la sedentarización o la agricultura tenemos ejemplos en Mesoamérica de ambos casos no podemos hablar de una sola de un solo proceso de que primero se sedentarizaron y desarrollaron la agricultura o que desarrollaron la agricultura y posteriormente se sedentarizaron en Mesoamérica hay ejemplos en donde tenemos sociedades sedentarias que están subsistiendo de la recolección de los recursos del entorno o sociedades que están grupos que se están moviendo de un lugar a otro pero ya están desarrollando una agricultura incipiente entonces para el periodo formativo pues si ya vamos a hablar de sociedades sedentarias agrícolas que van a depender de lo que son las temporadas de lluvia para el abastecimiento de agua de los campos agrícolas poco a poco los grupos van a ir aumentando este crecimiento de las poblaciones pues se va a dar ya de manera continua a lo largo de toda la historia cultural de Mesoamérica los grupos se van a ir concentrando en pequeñas aldeas algunas casas que están juntas cercanas unas a otras no propiamente juntas sino más bien cercanas unos metros cercanos y que van a estar conformando estos caceríos al inicio se piensa que estas sociedades pudieron haber sido igualitarias que no existía una diferenciación sino que todo lo que es las actividades realizaban por igual todos los miembros de estas comunidades y desde este desde este principio del periodo formativo pues vamos a tener que se va a combinar lo que es la producción agrícola con lo que es la cacería y la recolección tanto de especies vegetales como de especies animales en algunos casos moluscos y también lo que es la pesca en los lugares en donde se cuenta con esos cuerpos de agua el intercambio como cada cada grupo va a estar cada comunidad va a estar explotando los recursos que tiene a la mano pues van a formalizar ciertos intercambios entre diferentes aldeas en donde se pueda combinar lo que es la los productos de un medio lacustre por ejemplo intercambiarlo con los recursos de alguna aldea que esté ubicada en algún pie de monte o en alguna ladera de algún cerro de alguna elevación en donde puedan tener acceso a lo que son las maderas entonces este intercambio se va a dar desde el principio del periodo formativo y este intercambio es lo que va a ir dando lugar a un fortalecimiento de una historia común que podríamos aquí retomar la propuesta de Alfredo López Austen esa historia común que va a ir conformando ese núcleo duro de la tradición mesoamericana y también una subsistencia a partir de lo que es específicamente el maíz una subsistencia una economía agrícola pero en donde el maíz va a ser fundamental para estos grupos que se denominan como parte de la región de la superárea mesoamérica este inicio pues se denomina como el periodo formativo o preclásico temprano y pues se cuenta más o menos desde 2500 antes de Cristo aunque hay regiones mesoamericanas en donde la cerámica no se desarrolló sino hasta muchísimos años después por ejemplo en la cuenca de México pues la cerámica más temprana que se conoce es de 1450 antes de Cristo la denominada fase nevada en Tlapacoya en el sitio de Suapilco Tlapacoya no tenemos una cerámica más temprana aunque hay una figurilla por ahí de la fase playa de Tlapacoya también que es una figurilla humana muy muy esquemática muy simple en términos de lo que son los rasgos pero no tenemos vasijas para épocas anteriores a 1450 de acuerdo con los fechamientos de Cristina y de Berker posteriormente este se van a ir dando una serie de cambios bueno lo que son los tipos de organización social si bien es cierto que se piensa que pudieron haber comenzado como sociedades igualitarias se van a ir transformando a lo largo del tiempo se van a ir generando algunos excedentes productivos ya lo que es la producción agrícola pues ya no nada más va a depender de lo que es la lluvia estacional sino que también se van a ir adecuando algunos sistemas de control de agua como la canalización de algunas corrientes la construcción de terrazas en las laderas para evitar la erosión del suelo se va a ir dando una mayor especialización en lo que es la elaboración de algunos artefactos y se van a ir presentando algunos rasgos que nos hablan de una diferenciación social en donde ya dejan de ser en algunas en algunas regiones en algunos casos en algunos casos particulares dejan de ser sociedades igualitarias y se empieza a observar un acceso diferencial a algunos bienes bienes que pudieran ser de uso suntuario solamente por ejemplo hablar de nos habla de un si estamos hablando de la cuenca de México la piedra verde la piedra metamórfica verde pues no es nativa sino que esta proviene de alguna otra región entonces obtener estos recursos estos productos estos bienes pues no cualquiera pudo haberlo llegado a realizar sino que solamente a partir de un cierto estatus o de alguna de algún rasgo que lo diferencia de otros sectores de la población es lo que lo pudió haber llevado a ostentar este tipo de objetos las las aldeas pues van a ir creciendo también a la par de lo que es la cantidad de población y más o menos hacia el 700 400 antes de Cristo pues se van a empezar a construir algunas plazas y algunos basamentos algunos templos que tienen un carácter ceremonial y ya para lo que es la parte final del periodo preclásico o formativo pues ya lo vamos a tener una mayor una mayor cantidad de sitios que se puede asentamientos que se pueden identificar como jerarquizados a partir de sus rasgos arquitectónicos a partir de la cantidad de casas que puedan estar asociadas y se puede llegar a hablar de algunos centros regionales como en la cuenca de México pues uno de los principales va a ser el cuicuilco aunque no va a ser el único también tenemos algunos otros que se consideran como centros regionales como viene a ser Temamatla Tlapacoya en la región sureste de la cuenca de México y pues esto va a generar una cierta competencia entre estos entre estos centros las lo que es el comercio pues ya va a ser a una a una más grande escala ya no nada más va a ser en las regiones más cercanas sino que se va a establecer se van a comenzar a establecer ciertas redes más amplias más lejanas para lo que es los productos se va a dar un trazo urbano una cierta planeación que se va a formalizar conforme avancen los años ya en lo que viene a ser el periodo clásico pues ahí lo vamos a tener ya netamente esa planeación y ese trazo urbano pero hacia lo que es el formativo tardío de 400 y 200 400 antes de cristo y 250 después de cristo pues ya vamos a tener las primeras expresiones de arquitectura monumental esto en términos generales para que nos podamos situar ahora en lo que continuaremos que va a ser el análisis de la mención de algunos de los sitios que corresponden al periodo formativo en términos generales de la cuenca de méxico aquí le quiero dejar para hacer una pausa y escucharles si es que tienen alguna pregunta alguna duda algún comentario acerca de lo que hemos platicado hasta el momento pues gracias Alejandro por esta primera parte así que adelante pues si alguien quiere hacer preguntas pues con el micrófono el chat adelante tenemos unos minutos buenas noches arqueólogo soy Carolina Buenas noches bueno en lo que respecto a todo lo que es la introducción de la introducción comenta que pues en lo que refiere a como a esa ritualidad de en 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 los entierros o en las ofrendas pues también comenta que han ido mutando con el tiempo que hay una permanencia y también algunas van cambiando yo quería saber si tenía por ahí algún ejemplo que pudiera mostrar de ese cambio de de lo que permanece y de lo que o ese ligero cambio que se que pueden ustedes detectar en algunos entierros o en las ofrendas en este caso si gracias Carolina mira más adelante vamos a platicar de algunos algunas algunos rasgos que fueron transformándose a lo largo del tiempo ya cuando pasemos a analizar o bueno a revisar a algunos de los sitios ahí vamos a mencionar no tanto en cuanto a lo que son las ofrendas las ofrendas no existe un patrón en términos de cantidad de objetos en términos de cuáles son los objetos que se están encontrando pero si en cuanto a lo sobre todo en cuanto a lo que son las los acomodos de los cuerpos pero lo vamos a platicar más adelante ah correcto o sea que va a ser si va a ser notorio lo va a mostrar y va a ser notorio esos cambios ah muchas gracias arqueólogo por nada Carolina pues pues alguien más si no entonces para tomarnos el descanso pues creo que nos tomamos el descanso Alejandro es a ver ahí en el chat no Alejandro nos dice todo muy bien bueno entonces nos tomamos 15 minutos ¿te parece? son las tengo 8.20 estaríamos regresando 8.35 entonces y bueno ya saben no perfecto no desconecto la sesión solamente la pongo en pausa nos vemos en 15 minutos gracias gracias bueno pues vamos a continuar ya que nos podemos situar en un rango temporal en este caso el periodo reclásico o formativo pues vamos a considerar algunos de los sitios no podemos abarcar a todos simplemente vamos a considerar algunos de los sitios que corresponden a la Códica de México vamos a hacer una revisión de algunos aspectos que se refieren a estas prácticas funerarias y algunos elementos que podrían permitirían proponer la la presencia de algunas prácticas de ofrenda de algunas algunos depósitos rituales bueno vamos a comenzar primero con lo que es el sitio de de Tlatilco primero que nada vamos a tener la disposición de algunos de estos de estos sitios la distribución espacial de estos sitios en la Cuenca de México en este espacio que se ve en verde pues corresponde a más o menos la cota de los 2.240 metros sobre el nivel del mar que en algún momento debe haber correspondido al cuerpo del antiguo lago que se ubicaba aquí en la Cuenca de México y vemos la distribución de algunos de los sitios del periodo preclásico en donde básicamente van a estar ocupando cotas altas cercanas al lago desde luego pero en donde pueden tener tanto acceso a la navegación de diferentes cuerpos de ríos pero también para cruzar el lago y además también que se pueden en algunos de estos sitios que vemos acá en la parte suroccidental de la Cuenca pues que pudieron haber tenido una comunicación por tierra entonces la dinámica la los intercambios tanto comerciales como ideológicos en el preclásico pues debieron haberse dado tanto por la navegación del lago como a través de tierra firme entre todos estos sitios hay que tener en cuenta también que estamos hablando de un área que está completamente urbanizada en la actualidad muchos de los sitios que pudieron haber existido probablemente están todavía enterrados debajo de las planchas de concreto en nuestra ciudad y las áreas conurbadas entonces esto es lo que se sabe de algunos de ellos y también solamente son informaciones parciales no se han podido explorar completamente ninguno de estos sitios por las mismas condiciones por la mancha urbana es a través de en la actualidad es a través de proyectos de salvamento que se puede llegar a conocer estos sitios o algunos más que no se tienen conocimiento pero también a principios del siglo XX fue cuando se comenzaron a explorar unos de ellos es importante que pues tengamos presente la distribución y las condiciones del entorno para poder darnos cuenta de cómo es que pudo haberse ido dando ese surgimiento de ese núcleo duro de la tradición mesoamericana aquí en la cuenca de México pero en el resto de de mesoamerica no nada más esto es un ejemplo simplemente mesoamerica es una superárea muchísimo más extensa pero estamos particularizando en lo que es la cuenca de México y específicamente la parte sur de la cuenca de México se puede apreciar que hay una tendencia en el periodo preclásico de la ocupación de las zonas occidental sur y occidentales de la cuenca de México no tanto hacia el norte no tanto hacia el valle de Teotihuacán la ocupación en esta otra parte en el norte de la cuenca de México va a ocurrir muchísimo más tarde tenemos evidencias por ejemplo de Tatilco hacia 1300 antes de Cristo que es la más temprana que se conoce en términos agrícolas en términos de series esqueléticas que se puedan analizar de depósitos mortuorios y para lo que es el valle de Teotihuacán pues ya vendrían a ser como del 400 antes de Cristo los más los más tempranos entonces de acuerdo a Mari Carmen Serra y Carlos Lascano pues sí se aprecia una tendencia quienes retoman a su vez los trabajos de William Sanders Jeffrey Parsons y Robert Blanton una tendencia de la ocupación de las zonas sur y occidental de la cuenca de México entonces por eso nos vamos a enfocar en esta en esta parte además de que geográficamente se forman subunidades dentro de la propia cuenca a partir de las cadenas montañosas a partir de lo que es hacia el norte la sierra de Guadalupe pues podríamos ubicar esto esta imagen que vemos aquí como un espacio en donde la comunicación era muchísimo más sencilla en términos de usar el lago para estar en contacto con algunas otras de las aldeas que existían o a partir de lo que es la tierra firme vamos a empezar entonces con lo que es el sitio de Tlatilco que se localiza en el actual municipio de Naucalpan en el Estado de México Tlatilco fue explorado desde los años 40 del siglo pasado a través de cuatro temporadas de campo la última de ellas tuvo lugar entre 1962 y 1969 que fue desarrollada originalmente por Arturo Romano y posteriormente por Roberto Garciamol que se incorporó al proyecto y bueno Tlatilco lo que es el auge de esta ciudad ocurrió entre 1300 y 900 antes de Cristo originalmente se pensaba que este que esta que estas evidencias correspondían de época mesoamericana pero esto era a partir de que no se habían realizado exploraciones controladas en los niveles superiores sino que simplemente se llegaba a lo que son los depósitos de tierros tanto para registrar y recuperar los huesos como los objetos que estaban asociados a diferentes vasijas fue hasta la exploración de Román Piñachá en 1955 cuando ya se pudo apreciar otras características y muchísimo más con las últimas temporadas entre 1962 y 1969 pues ya se identificaron algunos restos de pisos muros algunos alineamientos de piedra que indican que en realidad se trataba de una de un espacio habitacional de una aldea en donde los muertos estaban siendo enterrados cercanos a estos espacios habitacionales entonces se transformó esa visión de cómo se consideraba Atlatilco a partir de lo que es el estudio de la estratigrafía el estudio de los diferentes elementos culturales y no nada más de los depósitos mortuorios de los depósitos de enterramiento sino contemplar también lo que es la sucesión de eventos y los diferentes elementos que pudieran haber estado asociados en términos de lo que es la la posición de los entierros se aprecia que hay una gran variedad hay una enorme variabilidad en términos de lo que es la la forma el acomodo de los cuerpos al momento de hacer el enterramiento tanto en posiciones extendidas lo que se conocen como en términos sumales como de cubito dorsal y de cubito vetral que quiere ser que quiere decir boca o boca abajo pero con lo que son las extremidades las piernas extendidas en algunos casos se apreciaban también cruzadas las extremidades también además de esta posición vamos a encontrar lo que se puede denominar como una una posición semiflexionada entendiendo como una posición flexionada cuando ya lo que es la relación de las piernas con lo que es la pelvis ya supera lo que son los 45 grados entonces en este caso tendríamos una posición flexionada o lo que se llega a denominar en algunas ocasiones como posición fetal y una posición flexionada semiflexionada perdón cuando no alcanzan estos ángulos además de estas posiciones para acomodar a los muertos se identificaron algunas otras son muy pocos casos son solamente tres casos que recuerdan un poco lo que se denominó como posición en flor de loto que vemos aquí que esta es más cercana a la posición de flor de loto esta posición este acomodo del cadáver se da muchísimo en la región del Valle de Morelos ahí es donde más está representada para este periodo este acomodo del cadáver en Tlatilco son solamente unos cuantos casos los que presentan los individuos que presentan esta disposición también se apreció que en términos generales una costumbre de enterrar objetos asociados a los muertos aquí en estos dibujos de Arturo Romano vemos algunos de estos objetos en estas en estas láminas no todos los individuos presentaban objetos pero si algunos había una gran variabilidad podían ir desde hasta 22 objetos contando vasijas contando lo que vienen a ser puntas de lectil algunos otros artefactos cuentas también lo que vienen a ser cuentas que pudieron formar parte de collares hay una una son muy variables lo que son la tanto la posición de acomodar la manera de acomodar al muerto como la cantidad y el tipo de objetos que se le estaban asociando al momento de hacer el entierro algunos otros de estos la gran mayoría de los entierros son primarios y son individuales pero se tienen algunos ejemplos de entierros múltiples como son estos que estamos viendo aquí que hay que considerar en un entierro múltiple simultáneo sobre todo ya lo que habíamos platicado que estaríamos hablando de un solo evento que hay que considerar que pudo haber ocurrido la muerte de más de un de dos o más individuos al mismo tiempo y que pudieron haber sido enterrados puede haber sido una una epidemia puede haber sido una muerte violenta por parte de estos para estos individuos pero el caso es que fueron enterrados al mismo tiempo en un solo evento considero que el la disposición la manera en que están acomodando a los difuntos en este tipo de depósitos múltiples pueden llevar una carga simbólica pueden estar remitiendo a elementos que no han sido identificados propiamente porque no se ha hecho un análisis para depósitos en donde tanto el número de individuos como lo que es la disposición de los mismos pueden estar llevando una carga simbólica que estaría remitiéndonos más bien a una práctica de ofrenda sería necesario realizar reanalizar lo que son los restos socios para tratar de identificar si existen algunas evidencias de procesos culturales que pudieran estar relacionadas con sacrificio humano pero el simple hecho del acomodo que guardan si vamos a ver algunos otros casos de sitios en donde los depósitos múltiples también se nota un acomodo muy particular a mí en lo personal me estaría dando una la posibilidad de que se ofrenda si bien es cierto que pudiéramos identificar algunas lesiones que estarían relacionadas con la práctica de sacrificio también hay que considerar que hay otro tipo de sacrificios que no dejaron necesariamente o que no habrían dejado necesariamente huellas sobre los huesos si estamos hablando de un degollamiento en donde solamente se cortan lo que son la yugular por ejemplo pues no va a dejar una marca en el en el hueso si hablamos de un de un ahogamiento muerte por ahogamiento pues no necesariamente va a quedar una impronta en el hueso entonces creo que tanto el número de individuos en este caso tenemos tres acá tenemos son dos cuatro son cinco los números para las sociedades mesoamericanas tenían una gran importancia entonces veo que una línea de investigación tendría que ser analizar este tipo de depósitos múltiples para considerando tanto la la comodo de los de los cuerpos como la cantidad de individuos para poder determinar si pudo haberse tratado de una práctica ritual o se está tratando de una práctica funeraria por ejemplo este otro esta otra imagen en donde solamente tenemos dos individuos pues el este que está marcado como 176 aquí está el cráneo todo lo que es la columna vertebral las las costillas y el el 175 tiene el cráneo desprendido acá tendríamos la la columna vertebral las costillas y lo que son los brazos los tendríamos aquí si si hubiera sido a mi modo de ver si hubiera sido una perturbación de un depósito previo es decir que el 176 hubiera sido lo que causó la perturbación del 175 creo que habría existido una mayor modificación en términos de lo que es la disposición de estos huesos y la forma en como se colocó este cráneo a mí me llama a que haya alguna intencionalidad simbólica o ideológica para esta comoda entonces además de lo que son los entierros individuales estos entierros múltiples que no son tan frecuentes para el periodo formativo pues a mí me estaría llamando la atención como para poderlos identificar con lo que son la práctica de ofrendas además de este tipo de depósito han identificado para Tlatilco lo que son huellas de cortes en articulaciones de algunos de los individuos que nos hablan de desmembramiento además de algunos mencionan probables prácticas de antropofagia y por lo menos uno de los individuos fue identificado como decapitado de acuerdo con lo que menciona María Elena Salas en uno de sus trabajos entonces si ya tenemos estas huellas estas evidencias desde épocas tempranas más o menos 1300 a 900 antes de Cristo los depósitos múltiples creo que tendrían que ser reanalizados en ese aspecto además también se podrían practicar algunos análisis de ADN como para poder determinar si se trata si están emparentados consanguíneamente los individuos también realizar algunos análisis de isótopos de estroncio de oxígeno y de nitrógeno para poder saber si los individuos provienen de alguna otra región o son nativos de de esta zona el trabajo de platilco se ha analizado recientemente un servidor realicé lo que es un análisis de lo que es la distribución espacial si ya tenemos en cuenta esa variabilidad de lo que son las posiciones en que fueron enterrados los muertos la si se trata de entierros primarios secundarios si se trata de entierros individuales o múltiples a partir de un análisis de distribución espacial pues se observa que en realidad en toda la todo el espacio explorado pues los depósitos están dispersos en términos de que no se están concentrando con ciertas características en espacios particulares si vemos una cierta concentración de entierros pero si se fijan los por ejemplo lo que se considera como dosal extendido pues están distribuidos por todo el espacio que fue explorado entonces no podemos asociar a partir de estos análisis no podemos asociar que una cierta área haya sido utilizada para algún siguiendo un cierto acomodo ni tampoco siguiendo si se trataba de hombres o mujeres es decir el sexo biológico pues tampoco fue un factor como para poder hablar de ciertas áreas de distribución en donde se enterrara propiamente a mujeres y en donde se enterrara a hombres sino que están distribuidos a lo largo de todo el espacio explorado en términos de edad se aprecia exactamente lo mismo la importancia de Tlatilco radica en la gran cantidad que conforma la serie esquelética son 214 entierros los que fueron identificados y entonces permiten hacer este tipo de análisis espacial si tomamos en cuenta la posición el acomodo del muerto lo que es el sexo biológico y lo que es la edad no vemos o por lo menos yo no aprecio unas grandes concentraciones que nos pudieran hablar de una de áreas que fueran ocupadas específicamente por algún grupo o algún sector de la población o que pudieran podríamos decir que los muertos infantiles eran enterrados en un lugar en particular mientras que los adultos eran enterrados en otro sino que más bien se están viendo distribuidos a lo largo de todo el espacio que fue explorado esto lleva a plantear que en realidad el acomodo la concentración de entierros pues corresponderían las unidades domésticas las casas en donde vivieron estas personas y que deben haber existido algunos espacios comunes en donde también se estuvieron enterrando a los muertos es probable que si tenemos en cuenta que las dinámicas humanas en muchas ocasiones aun cuando tenemos nuestra familia nuestra familia nuclear en donde yo puedo tener a mi esposa y puedo tener a mis hijos y vivo en una casa en particular pues en realidad yo también puedo estar ligado a alguna otra unidad doméstica como puede ser la unidad de mis padres o la de mis hermanos mi esposa también va a tener otras unidades en las cuales está ligada entonces los individuos a lo largo de todas sus vidas pues no se van a ligar a una sola unidad doméstica es probable que estos espacios comunes estos espacios abiertos esos espacios amplios hayan formado como áreas de interacción común y por eso que se estén enterrando a los muertos muertos que pueden haber estado ligados a más de una de las unidades domésticas estos rasgos estas áreas habitacionales pues nos hablan que los individuos estuvieron ligados a lo largo del tiempo tanto en la vida como en la muerte cuando muere alguien como nos comentaba ayer el maestro Eric pues se entierra porque existe un arraigo nos decía él además de ese arraigo pues es una identidad una identidad grupal mi mi difunto forma sigue formando parte de lo que es la vida comunal la vida en primera instancia la vida familiar pero también lo que es la vida la vida comunal y por eso es que se entierra probablemente por eso a nivel de la casa o en las inmediaciones de la casa para que siga realizando una función y exista una reciprocidad entre los vivos y los muertos los vivos les ofrendan algunos objetos puede ser al momento en que están siendo enterrados o puede haber sido también una conmemoración año con año que se pudo haber seguido ya realizando desde estas épocas relacionadas con lo que vamos a ver o que se menciona para el posclásico tardío puede haber existido una conmemoración pero entonces ese arraigo esa identidad pues también nos va a dar una cohesión de lo que es el grupo familiar el grupo doméstico y los muertos así como están recibiendo esas ofrendas por parte de los vivos habrían estado también trabajando en beneficio de la comunidad si están siendo enterrados siguiendo un poco algunos aspectos que menciona Katherine Wood si bien es cierto que están siendo enterrados pues desde la tierra pueden favorecer a lo que es la germinación de las semillas o también se pueden llegar a considerar como los que atraen los vientos entonces existe una es muy probable que haya existido un sistema de reciprocidad entre vivos y muertos y de ahí que hayan sido enterrados ya desde épocas tempranas del periodo preclásico que comiencen a enterrarse a los muertos en las áreas habitacionales tanto como se observa aquí a partir de estas propuestas de las áreas de las casas porque no se tiene la evidencia de dónde estaban estas casas pero si las concentraciones nos permiten proponerla tanto al interior de las casas como en las inmediaciones es donde se enterraba a los muertos y tomando en cuenta algunas áreas en donde quizá la vida social la vida comunal pues también pudieron haber sido enterrados en estos en estos espacios los muertos entonces si tomamos en cuenta ciertas propuestas para poder tratar de entender a estos grupos a estas comunidades del periodo preclásico pues podemos llegar a proponer ciertos ciertas características y ciertas razones de por qué es que se enterraban a los muertos así lo que es cierto es que no hay una una disposición marcada en términos de lo que es el acomodo del muerto se observan una gran variedad de formas de enterrar al muerto tanto están extendidos como que están flexionados semi flexionados con o sin objetos una gran cantidad de objetos esto a mí me lleva a pensar que se trata de una sociedad igualitaria pero en donde ciertos personajes llegan a adquirir un cierto estatus a partir de lo que vienen a ser sus cualidades personales su actividad su forma de ser un cierto reconocimiento pero este estatus no va a ser heredado sino que al morir la persona o al perder el reconocimiento se pierde todo ese todo ese todo ese estatus que se había adquirido esto a partir de que yo considero si fuera algo heredado habríamos tendríamos ciertas concentraciones de individuos en donde se presenta una gran cantidad de objetos en diferentes entierros que nos hablaría de una diferenciación social y eso no se observa en esta en la distribución de lo que son estos muertos sino que los individuos con una gran cantidad de objetos los vamos a tener dispersos por diferentes unidades domésticas entonces creo que más bien aquí lo que está sucediendo es que hay algunos individuos tanto hombres pero principalmente mujeres que están obteniendo un estatus alto por sus características por su personalidad o por su actividad algunos investigadores llegaban a marcar para Tlatilco una diferenciación por sexo por sexo biológico pero si fuera así lo que se habría observado es que todas las mujeres hubieran presentado una gran cantidad de objetos y solamente son algunas de ellas las que los llegan a presentar entonces más bien es una cuestión de ciertos individuos ciertas mujeres que están llegando a tener ese estatus que están llegando a adquirir ese estatus pero a mi modo de ver no es una cuestión de sexo biológico esa diferenciación sino más bien solamente algunos individuos porque también hay algunos otros hombres que presentan una buena parte de objetos si la mayor cantidad es de mujeres pero también tenemos hombres entonces creo que una de las cosas que que se ha dicho acerca de la sociedad de Tlatilco que hay una diferenciación por sexo yo no lo observé al momento de hacer el análisis de distribución espacial y el análisis de lo que es la cantidad de objetos sino más bien son ciertos individuos los que están presentando estas características y repito una vez más más bien están adquiriendo un estatus en vida pero que no se está heredando a su a su descendencia a su descendencia teniendo en cuenta todos estos rasgos pues notamos que la manera de acomodar a los muertos la distribución de lo que es la posición pues va a estar más bien si bien es cierto lo que es el dorsal la posición dorsal extendida es decir boca arriba pues es la más la que tiene mayor frecuencia está distribuida por todo el espacio explorado entonces más bien creo que hay algunas costumbres dentro de las unidades domésticas dentro de los grupos domésticos que están llevando a enterrar a los muertos de una cierta forma pero que todavía no hay una regulación propiamente dicha esto lo vamos a retomar ya para lo que es las consideraciones de esta plática en términos generales esto es lo que se puede apreciar creo que uno de los aspectos de Tlatilco que ustedes pueden encontrar en muchos de estos algunos de estos depósitos algunos de estos entierros fueron sacados en bloque como se observa aquí y ustedes los pueden apreciar en el Museo Nacional de Antropología ahí en la sala del preclásico creo que a pesar de que se haya explorado hace más de 50 años la última temporada de campo todavía se pueden realizar nuevos análisis nuevos tipos de estudios acerca de tanto de la distribución espacial como de las poblaciones como de los individuos de estos proyectos ya del pasado para poder tener una visión nueva una visión que pueda estar más acorde con las nuevas técnicas con las nuevas propuestas teóricas con las nuevas posibilidades que se puedan apreciar dejando un poquito de lado lo que es el trabajo de Tlatilco pues vamos a continuar con el sitio de Copilco no perdón el arbolillo vamos a continuar con el arbolillo aquí tenemos a Tlatilco ahora vamos a platicar un poco acerca del arbolillo ah bueno otra de las cuestiones de Tlatilco también hay que mencionar es que cuando se realizó el análisis osteológico por parte de Patricia Hernández y Marilena Salas en algún momento se se notó que lo que es las actividades la las actividades cotidianas no existió una diferenciación por sexo tampoco sino que tanto hombres como mujeres estaban realizando las mismas actividades no hay entonces una diferenciación a ese respecto y en términos de lo que es la colección la serie esquelética de Tlatilco pues también se observó una práctica que se denomina como modelado cefálico anteriormente se denominaba como deformación craneana pero ya en la actualidad se denomina modelado cefálico que es una modificación que se practica cuando los individuos tienen entre cero y cinco años de edad cuando el cráneo está todavía no ha fusionado cuando está maleable tiene una plasticidad es cuando se practica lo que es el modelado cefálico una gran cantidad de estos individuos presentaba esta 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 modificación corporal en algún momento se llegó a plantear en décadas pasadas se llegaba a plantear que el modelado cefálico era una práctica que estaba relacionada con lo que son las élites pero se ha visto que para lo que es el formativo que es el periodo que estamos analizando pues es una práctica muy difundida en diferentes sitios y en diferentes regiones incluso entonces no podemos tomar estos rasgos como para hablar de ciertas sectores diferenciados socialmente en estos sitios que vamos a mencionar y ahorita lo que estamos platicando de Tlatilco en términos de lo que es el arbolillo el arbolillo fue explorado a principios de los años 30 por George Pylant se localiza en la parte norte de la ciudad en la actual alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México y la ocupación tuvo lugar entre el novecientos y el cuatrocientos antes de Cristo de alguna manera es poco contemporánea con Tlatilco en la parte final de su ocupación vemos vemos que el arbolillo pues se localizaría cercano a lo que es el antiguo lago de la cuenca de México entonces los recursos que puedan tener una u otra sociedad pues pueden cambiar pueden tener otras posibilidades en este caso ya estamos hablando del lago salino lo que donde se va a asentar esta región a diferencia de la parte sur que viene a ser un lago de aguas dulces y a partir de los dibujos de George Byland cuando él exploró pues no se tuvo la estamos hablando de principios de los años 30 no se tenía un sistema para lo que es la excavación controlada en términos de la identificación de pisos o algunos niveles de ocupación entonces lo que hace pues él lo que hace es presentar simplemente los entierros pero no están asociados ni a fosas ni a espacios arquitectónicos pero podemos notar para esta época que nuevamente lo que es la vida es muy frecuente la posición extendida en los muertos es muy frecuente aquí en esta en esta imagen este entierro es otro de los que les comentaba en algún momento de los depósitos múltiples que probablemente están remitiendo a cuestiones simbólicas en este caso se trata de ocho individuos los que forman este entierro Bailan lo que comenta es que él identificó tres etapas de ocupación en la primera de ellas la la posición entre estos años 900 y 400 que se podría situar la primera de ellas vendría a ser una posición extendida mayormente frecuente la segunda de ellas vamos a encontrar lo que vienen a ser algunas cistas la elaboración de algunas cistas es decir espacios construidos para depositar al muerto con tapas de lajas también con una mayor frecuencia de 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 la posición extendida y para la siguiente etapa para la tercera pues ya comienzan a darse más bien ya se deja de elaborar las cistas y los individuos se entierran en posiciones flexionadas mayormente pero a lo largo de todo este periodo el periodo formativo las posiciones van a ir variando todavía vamos a ver que al final se va a ir tal vez normalizando la posición de los del acomodo de los muertos pero en términos generales están conviviendo estas diferentes posiciones para enterrar a los muertos y también algo que podemos notar a partir del trabajo de George Byland es que lo que vienen a ser los entierros están cercanos a alineamientos de muros que pudieron haber alimentos de piedras que pudieron haber correspondientes a cimentaciones de muros entonces ya desde este momento estamos viendo esa asociación de lo que es el enterrar a los muertos cercanos a las habitaciones ya sea al interior o al exterior de estos espacios aquí en el arbolillos fueron 58 entierros los que 58 individuos los que reporta George Byland también muchos de ellos pues están con una gran cantidad de objetos algunos presentan algunos objetos como cuentas de piedra verde algunos objetos suntuarios pero no se aprecia tampoco una diferenciación en términos sociales en términos de lo que viene a ser un sector sino más bien individuos que están presentando estos objetos y que no estarían concentrados estos objetos suntuarios sino que estarían del área que exploró George Byland el siguiente sitio pues va a corresponder a Copilco Copilco está se localiza en la actual alcaldía Coyoacán Copilco está cubierto por una gruesa capa de basalto que corresponde a la lava del volcán Chitle que hizo erupción aproximadamente hacia el año 280 después de Cristo más menos 35 años a partir de los trabajos más recientes por parte de Clausy y del Instituto de Geología de la UNAM que ya lo podemos situar esas erupciones más en concreto porque la erupción del Chitle fue un tema que se discutió durante muchísimos años a principios de los años del siglo XX se le daba una antigüedad mucho muy grande a la erupción del Chitle posteriormente los trabajos de William Sanders Blanton y Parsons Basin of Mexico de 1979 señalaba la erupción entre el año 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo ya la podemos a partir de estos trabajos de Clausy ya las podemos situar hacia el 280 después de Cristo más menos 35 años bueno en Copilco lo que tenemos Manuel Gamio realizó exploraciones antes de la década de los 20 en este 1917 1919 realizó exploraciones en Copilco y además de que identificó a una serie de piedras una serie de alineamientos de piedra recuperó también algunos entierros algunos esqueletos humanos no se cuenta con la cantidad exacta de cuántos identificó esta imagen por lo menos se aprecia que están limpiando uno de ellos y lo que se menciona es la posición flexionada también para el acomodo y también la asociación de objetos como parte de una ofrenda mortuoria de una asociación con el con el muerto entonces nuevamente aún cuando no se cuenta con los registros claros a nivel espacial de la asociación de los entierros con respecto a las unidades habitacionales a las casas pues sí podemos proponer que existía esa relación se puede proponer que los muertos eran enterrados también tanto en al interior de las casas como en las inmediaciones y esto es lo que también corroboran los investigadores de la dirección de registro que se han dedicado a hacer algunas exploraciones en la década pasada en el sitio de Copilco tratando de hacer tanto fechamientos como otro tipo de análisis que van a aportar muchísima información acerca de este sitio continuando con ahora con lo que es el sitio de Zacatenco también en la delegación Gustavo Amadero nuevamente tenemos que George Byland fue quien realizó las exploraciones en este sitio a finales de los años 20 fue con lo que comenzó para explorar este periodo que ahora podemos denominar como preclásico en esta ocasión solamente recuperó 19 entierros y también para estas épocas entre el 800 y el 200 antes de Cristo vemos la variedad de posiciones en que eran enterrados los muertos tanto las posiciones extendidas como las posiciones semiflexionadas y las posiciones flexionadas además de algunas posiciones irregulares que considero que necesitarían un análisis más particular este tipo de posiciones en las que son enterrados los muertos que pudieran hablar de alguna otra actividad como pudiera ser una ofrenda o de una cierta característica una cierta cualidad de este individuo en este tipo de posiciones irregulares que pueden ser frecuentes a lo largo de todo lo que es la historia cultural de Mesoamérica en este caso para lo que es Acatenco Bailant no identificó objetos asociados a los entierros él considera que esta situación es porque no se tenían tantos recursos en la aldea pero en años recientes en la década pasada hace unos 5 o 7 años se hicieron exploraciones cercanas a este sitio que excavó George Bailant también en Zacatenco en el paradero cerca del paradero del metro indios verdes en el norte de la ciudad y pues se identificaron una gran cantidad de entierros de este periodo que si presentan objetos asociados tanto de uso personal como collares orejeras algunos otros ornamentos como vasijas y por la cercanía de este sitio pues también se puede considerar que formaba un solo asentamiento entonces más bien aquí donde exploró Bailant a lo mejor no le tocó la fortuna de encontrar otro tipo de depósitos pero si podríamos hablar de esa costumbre de estar asociando objetos a lo que es el muerto y también a pesar de que no identifica creo que casas si menciona Bailant ciertas plataformas ciertos alineamientos de piedras que podrían hablarnos de estos espacios habitacionales entonces nuevamente si bien no podemos afirmar que estaban al interior de las habitaciones si podemos decir que los muertos eran enterrados cercanos a las áreas habitacionales por lo que se refiere a el sudeste de la cuenca de México el sitio de Temamatla aquí ya vamos a tener entre el 700 y 200 que se va a dar el auge de la ocupación de este asentamiento vamos a tener edificios ya de carácter cívico ceremonial en este caso lo que se identificó a partir de los trabajos de maricarmen serra y de Felipe Ramírez la presencia de un probable cancha de juego de pelota además de áreas habitacionales estas estos espacios domésticos estos espacios habitacionales pues se nota a partir de sus características una diferenciación entonces ya para estos años entre el 700 y el 200 antes de cristo ya vamos notando que el tamaño y los materiales que se están utilizando para construir las viviendas son diferentes es decir que existe un acceso diferencial a estos a estas materias primas para construir sus casas esto nos puede indicar que esta sociedad ya se está complejizando ya no es una sociedad igualitaria sino que existe una diferenciación social los entierros aquí en Temamatla fueron identificados tanto al interior de las habitaciones como parte también de lo que es tanto la del juego de pelota de este edificio identificado como juego de pelota como en las partes que se conocen como los cabezales las partes de remates de estos edificios entonces aquí podemos hablar de que a partir de los lugares en donde se están encontrando estos entierros podemos hablar de prácticas funerarias y de prácticas de ofrendas si estamos hablando de las áreas habitacionales siguiendo estas estas tradiciones mesoamericanas esta tradición en el preclásico los muertos estarían siendo enterrados al interior de las casas y en este otro caso cuando estamos hablando ya de un este edificio o de un espacio cívico y ceremonial los entierros estarían funcionando más bien como una ofrenda como una ofrenda de consagración del edificio del espacio y como un espacio como un lugar en donde se establece una comunicación con las divinidades entonces aquí ya podemos hablar para este periodo lo que vendría a ser el preclásico medio y el inicio del preclásico tardío de esa diferenciación y de una mayor cantidad de o más más que cantidad de una identificación de ciertos depósitos ya de carácter de ofrenda asociados a edificios públicos y ceremoniales continuando con lo que vienen a ser los sitios que estamos considerando para esta plática tenemos ahora el sitio de Ticomar que fue otro de los explorados por George Byland a principios de la década de los 30 más o menos Byland excavó entre 1929 y 1931 estos tres sitios comenzó con Zacatenco después siguió con Ticomar y concluyó en esta zona de la Cueca de México también hizo exploraciones en el Valle de Morelos en el sitio de Guadupita George Byland pero en términos de lo que es Ticomar pues ya estamos hablando de la parte final del preclásico perdón ya más bien el inicio del preclásico tardío del 400 al 200 antes de Cristo y aquí si se fijan en estas en esta lámina de los entierros que reporta George Byland ya se ve una mayor frecuencia en términos de lo que son las posiciones flexionadas si bien es cierto que todavía hay algunos en posición extendida ya es mayor el número de entierros en posición flexionada los que estamos apreciando en cuanto a lo que es la asociación también encuentra bailan alguna serie de terrazas terrazas habitacionales y los entierros están al exterior de estos espacios no no identificó lo que eran propiamente las casas las habitaciones pero nuevamente podemos encontrar esa asociación en términos de lo que son los espacios en donde se están enterrando a los muertos con las áreas habitacionales y también la presencia de objetos asociados a cada uno de estos de estos individuos hay algunos que no tienen objetos asociados pero si hay algunos otros que tanto vasijas como adornos cuentas puntas de proyectil diferentes objetos incluso también este en este caso la asociación de un cráneo asociado cercano a lo que es el el individuo y la posición de los objetos tanto cercanos al cráneo como en algunos otros lugares del cuerpo cercanos a algunas otras partes del cadáver y vamos ahora entonces con lo que es el sitio de terremote Tlaltenco terremote Tlaltenco aquí vemos la ubicación de este sitio va a ser dentro de los que estamos considerando dentro de lo que se conoce de sitios del preclásico formativo en la cuenca de México a diferencia del resto de los sitios que están en tierra firme terremote Tlaltenco se va a desarrollar en un islote un islote que puede haber sido natural pero que posteriormente fue agrandado a partir de los trabajos de Maricarmen encerra se menciona que hubo una adecuación de este islote para hacerlo más amplio entonces las características de este asentamiento van a ser distintas aquí va a haber una mayor facilidad en términos de lo que es la pesca y se van a dedicar a la cestería básicamente esta población el resto de los que hemos visto son más bien sociedades agrícolas que están subsistiendo tanto de lo que es la producción de productos agrícolas como perdón la producción de de granos como lo que es la apropiación de la de recursos por la cacería la recolección pero acá en Terremote Tlaltenco ya más bien lo que tenemos son una comunidad que está subsistiendo de la pesca probablemente están cosechando pero en términos muy como una horticultura un consumo propio de cada unidad doméstica y están elaborando objetos de cestería a partir de la presencia de las fibras vegetales que se fueron identificando